El quebranto a la administración pública provocado por el gobierno de Gavino Cue Montiagudo ronda en los 30 mil millones de pesos, afirmó este jueves el senador Benjamín Robles Montoya. El nivel de corrupción registrado durante el mandato del aliancista es más grave, incluso, que el del priista Javier Duarte y el panista Guillermo Padres Elías, por lo que debería ser investigado con el mismo rigor que estos dos personajes, afirmó Robles Montoya, excandidato al gobierno de Oaxaca. Es peor porque Oaxaca es un estado mucho más pobre y lo que ha hecho es increíble. Parte de la agenda legislativa que hoy se presenta tiene que ver precisamente con eso, con cómo combatir la corrupción, porque todos sabemos que estos cabrones se robaron el dinero, todos lo sabemos. Y luego parece que las notas se pierden o las autoridades no le dan seguimiento las que deben enfrentar los temas anticorrupción. Pues yo espero que Murat tenga los pantalones y haga la chamba, finalmente, bajo las argucias que quieran, pero él ya recibió la constancia de mayoría, ya se le ratificó como gobernador electo, él será el gobernador constitucional, pues entonces ahora que cumpla con lo que está planteando el pueblo. El funcionario aseguró que el gobierno de Cuen heredará a la administración de Alejandro Murat Hinojosa una deuda de 14 mil millones de pesos, que debe ser sumada a un desvío de 10 mil millones de pesos cometido por su círculo cercano y un adeudo por más de 3 mil millones a proveedores y trabajadores. Sí, los 14 mil millones de pesos que hoy tenemos, pero los 10 mil millones son de desvíos de dinero que no llegó a donde tenía que llegar, ahí está cómo se construyó el estadio, a mí me parece que luego no le damos seguimiento a la información que realmente nos duele, o sea, el estadio de este fútbol se construyó con dinero que tenía que ser dirigido a combatir la pobreza. Esas son cosas gravísimas que se suman. Sí, yo sé que Gavino buscó protegerse y entregó el gobierno al PRI para que no lo metan a la cárcel, pero no enfrentaba el país una dinámica donde hoy se está revisando lo que han hecho los gobernadores. Ya no solamente es el caso de Duarte de Veracruz, está el de Chihuahua, está Borges de Quintana Roo, ahí va a estar, no tengo ninguna duda, el caso de Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.